Don señor Águila, ya se le realizó ayer una entrevista, muy pronto la vamos a tener. Vea usted un detalle aquí, todos los objetos están detenidos, es más, no están detenidos, se van moviendo de derecha a izquierda, pero todo simultáneamente. Y este video se tomó 11 días antes, mire, ahí se ve, ve usted el movimiento de los objetos y cómo se mueven estos, a ver si pudiera preparar Guillermo el video de los globos para que usted vea cómo se comporta un grupo de globos, vea usted aquí el movimiento de todos los objetos juntos, vea la cantidad, entonces, ¿cómo es posible que Guadalajara entera no se haya detenido ante un fenómeno como este? Es una invasión silenciosa, ¿no le parece a usted? ¿O cómo lo quiere calificar? Vea la lentitud del movimiento, pero finalmente un movimiento claro de todos estos objetos. Y pues creo que este es uno de los videos más importantes del 2004, sin duda alguna, solo que esta cámara tenía un lente menos poderoso que el de él, pero me parece a mí que podría estar relacionado y a lo mejor esto podría ser la fuente de la aparición de todos estos objetos esféricos, todos del mismo tamaño, todos del mismo color, de tal manera que, pues, ¿qué es esto que está ahí? ¿Y qué son todos esos objetos? ¿Usted qué piensa? ¿Eh? Y si son 500 y se mueven simultáneamente o se mantienen detenidos y si su movimiento es uniforme, pues creo que resulta muy claro que estamos ante un fenómeno inexplicable que ocurrió en una ciudad de 5 millones de personas, en Guadalajara, donde mandamos...